hola a todos cómo están hoy día les voy a hablar un poco de chitwan en nepal yo estoy en la zona cerca del río a 5 minutos del parque nacional de chitwan cinco minutos caminando está la entrada al río y a la jungla de jungle se llaman ahí te cobran la entrada ahí se pueden hacer los safaris pueden ser caminatas y de jungle yo la primera vez que vine a chitwan viene a hacer una caminata de 15 kilómetros hicimos varias paradas así que lo pude hacer porque 15 kilómetros con calor es bastante es bastante en esos días había como 30 grados hace como un mes y vi rinocerontes en un momento estábamos hablando con el guía y yo sentí como un grrrr de un tigre en el pasto que estaba al frente o sea yo estaba 100% segura que había un tigre entonces se lo dije y él no me hizo caso me dijo vamos a ir 100 metros más allá porque más allá ahí están los rinocerontes y tenemos que ir a ver cómo se bañan los rinocerontes y yo le seguí insistiendo pero yo estoy segura que había un tigre y bueno eso fue una historia como tres horas después me reconoció que sí que él también había escuchado el sonido del tigre era así como un grrrr como diciendo humano déjenme dormir estoy durmiendo qué más vimos vimos rinocerontes vimos los bambis los ciervos muchas aves y bueno la naturaleza fantástica después en la tarde hice un safari en un jeep y estuvo muy entretenido ahí vi un tigre pero de lejos como a 20 metros o 15 metros hice un vídeo pero no se ve tan tan claro porque esta cámara no es tan buena bueno acá al frente hay un museo de ciencias y hay unos